¿Cuál y cómo han sido estos proyectos que se han llevado? Nuevamente. Buenas tardes, nos encontramos con la alcaldesa de Suba. Gracias por acompañarnos, por regalarnos estos pequeños minutos. Queremos preguntarle desde los medios comunitarios de Suba, desde la revista virtual y desde los medios que trabajamos en esta localidad, cómo se han llevado a cabo durante el periodo que se ha estado los proyectos de medios comunitarios y qué se tiene pensado para que apenas se termine su mandato se pueda dar una continuidad de estos proyectos. Bien, nosotros hemos hecho un ejercicio interesante, primero de tratar de generar una mesa de cianos permanentes con medios comunitarios presentes en la localidad, lo cual ha sido bastante complejo porque existen intereses muy variados en el territorio sobre el papel de los medios comunitarios. Algunos de pronto llegan a confundir que el papel del medio comunitario es aquel que tiene el mayor contrato con la alcaldía, y de pronto eso ha generado algunas tensiones que nos permitió el diálogo, que nos permitió ubicarnos en cuál es el verdadero papel de los medios comunitarios. El del fortalecimiento de la democracia, el de encontrar procesos que en los territorios a veces no se logran identificar, pero son los medios los que los posicionan y le dan un valor importante pero que además comunican en salud a todos los que están interesados en los medios comunitarios. Hemos logrado llevar a cabo dos proyectos interesantes que han permitido formar a los ciudadanos o a aquellos que tienen ya el espíritu, el interés de trabajar con los medios comunitarios para que se proyecten como periodistas, como comunicadores sociales, a través de la elaboración del diálogo, y que se fortalezcan y puedan generar más espacios a los ciudadanos. Ya que tú nombras estas actividades, estos congresos, pues realmente tienes toda la razón. Los medios comunitarios, me incluyo cuatro o cinco medios comunitarios que estamos llevando un poco a la vocería, la comunicación comunitaria alternativa de Suba, entre los que está Suba al aire, el periódico Vocero 25, Emisora Central, Canal, Enrique, Cienti, como mi revista virtual, nos hemos puesto de acuerdo en terminar en tu periodo con una mesa de comunicación, una mesa local, para que podamos tener una continuidad de estos proyectos, como el primer congreso de comunicación comunitaria que se hizo en agosto, que desafortunadamente lo debimos haber organizado nosotros mismos, los medios comunitarios, pero por ese desorden no se llevó a cabo. Entonces queremos saber, cuando se acabe un mandato, cómo podemos tener esta continuidad, y aparte de los incentivos que se están dando, cómo se le está dando participación, no solo a los medios comunitarios, sino también a la ciudadanía. Claro, lo más importante de todo esto es el desorden de los ciudadanos, pero hay que garantizar que la mesa de medios comunitarios exista, tenga una actividad periódica que permitiera tener capacidad de organización, y esa capacidad de organización se va a reparar, tanto en la formulación de los proyectos como en la edición de los medios comunitarios. Lo segundo es que la capacidad de organización, que ustedes tengan el papel de administraciones posteriores, tengan eco en esas ciencias y que diga que es importante, que ustedes logran llevar a través de los próximos encuentros ciudadanos para la construcción del plan de desarrollo local, y que es el proceso de la audiencia siguiente, cuando ustedes puedan decidir y puedan incluir como en los bancos de proyectos, en los centros de los sistemas. Muchas gracias doctora, para finalizar, pues valga la redundancia, agradecerte por este apoyo que nos han dado durante este tiempo a los medios comunitarios, y a los proyectos culturales, sociales, que se han llevado a cabo de tu mandato. Para finalizar, queremos que nos des una recomendación para poder seguir trabajando en SUBA, en la comunidad, en la cultura, en la comunicación, en la sociedad. Bien, yo creo que lo más importante para permanecer en los medios comunitarios es tener la capacidad de ser autólogos, independientes e independientes. Esa es la única capacidad que permite que los medios no pierdan, digamos, ese espacio para la comunidad y para la democracia. Creo que esa es la virtud que tienen. No que no están al servicio de ningún capital, de ningún interés particular, sino que están al servicio del interés general, y eso es lo que hay que defender. Creo que eso es lo más importante. Y también creo que en ese uso de ideas, que en la manera que ustedes defiendan ese posicionamiento, la ciudadanía los va a reconocer y los va a exigir como parte vital de este futuro. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.